saludos amigos como es costumbre te dejamos un enlace con acceso totalmente gratis a los planos del proyecto también estaremos actualizando próximamente un enlace para ver un resumen sobre el desarrollo técnico del proyecto comencemos por el corte de las piezas las piezas principales están fabricadas con plancha de 12 milímetros cortadas con pico 23 gpn y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realizamos un par de perforaciones para que pasen dos tornillos de 5-16. Con ayuda de un esmeril angular le realizamos unas marcas para mejorar el agarre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la perforación va a pasar una barra de 7 octavos. El riel principal está formado por dos trozos de ángulo de 2 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 o eje de la prensa doble tuerca en el extremo para reforzar esta parte que va a ser perforada de la prensa un par de tuercas ciegas en la palanca para mejorar la apariencia pasamos a la pintura y el ensamble final rellenamos algunos detalles con masilla plástica y 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 veamos algunas pruebas en el equipo y 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